El 18 de noviembre del año 2019 será recordado como el día más vergonzoso en la historia de la clase dirigente empresarial peruana. Ese día, Dionisio Romero Paoletti reconoció ante el fiscal José Domingo Pérez que le había entregado 3 millones 650 mil dólares en efectivo a Keiko Fujimori para apoyar su campaña electoral y que había mantenido durante todos estos años esa información en secreto. Su declaración ni siquiera tenía el valor y el coraje de una confesión arrepentida de alguien que reconoce haber hecho algo incorrecto. No, señor. No, señor. Dionisio Romero sabía que José Domingo Pérez sabía. Es decir, que el fiscal conocía la verdad y no le quedaba al empresario más que reconocerla para no empeorar su situación. En una declaración emitida para los empleados del banco de crédito que de alguna manera reproduce lo que dijo ante el fiscal, Romero Paoletti pretende justificar sus actos diciendo que estos fueron movidos por el impulso de impedir que el chavismo se impusiera en nuestro país a través de la candidatura de Ollanta Humala y que para impedir la intromisión del chavismo todo estaba permitido. Inclusive la comisión de delitos porque delitos son los que ha cometido Romero Paoletti. Si uno proyecta este tipo de reflexión al extremo, ya digamos contratar un sicario para mandar matar Ollanta Humala hubiera estado justificado para impedir el avance del chavismo en el Perú. De eso es a lo que estamos hablando, que se puede violar la ley en el Perú para defender intereses y que no son los intereses de los peruanos porque no nos vengan con esos cuentos, son los intereses de grupos empresariales como el grupo Romero. Porque Dionisio Romero ha violado sistemáticamente la ley y su confesión es un reconocimiento de ello. Dionisio Romero no solamente entregó dinero que no declaró a una campaña electoral violando la ley. Dionisio Romero retiró dinero de las empresas del grupo Credit Corp que él preside fraguando la contabilidad, dando información falsa en la contabilidad. Porque si él hubiera dicho la verdad tenía que haber constado en los registros que se estaba retirando dinero para transformarlo en efectivo, para entregarlo en la mano a Keiko Fujimori y no declararlo. Eso debía decir la contabilidad y por supuesto que eso no dice. El señor Dionisio Romero ha violado la ley ahí. Pero no solamente eso, no ha declarado esta información ante las autoridades electorales y eso también constituye una infracción a la ley. Pero un momentito, la ley en el Perú vigente el año 2011, a través de los artículos 80 y 81 del reglamento de financiamiento de partidos, establece claramente que lo máximo que una persona o una empresa puede aportar a un partido político es el equivalente a 60 unidades impositivas tributarias. En esa época la unidad eran 3.600 soles. Lo máximo que pudo haber aportado Dionisio Romero eran 77 mil dólares, es decir, el equivalente a 216 mil soles. Y lo que aportó fue 47 veces eso. Es decir, aportó 77 mil dólares de manera irregular e ilegal. Pero el resto no puede ser considerado un aporte electoral. El resto es una dádiva, el resto es un regalo o el resto es simplemente lo que ha ocurrido en la historia del Perú, dinero para comprarse un presidente. Y eso es un delito. Dionisio Romero no declaró esta transacción ante las autoridades tributarias, que es la obligación que se le exige a cualquier ciudadano. Párense ustedes en una ventanilla del banco de crédito. Por favor, ¿cómo no vas a declarar las transacciones, sobre todo cuando estás hablando de 3 millones 650 mil dólares? Por Dios, esto es una violación de la ley. Una vez más se ha burlado, se ha defraudado al fisco con esta operación. Pero es decir, Dionisio Romero pretende decir un momentito, pero yo he cometido una faltita, ¿no es cierto? Con un tastaz me deberían perdonar. Y el origen del dinero era legal. A ver, un momentito. ¿En qué parte de la ley de bancos se establece que un banco puede aportar a una campaña electoral? Y es más, hacerlo en secreto y 47 veces por encima de lo que la ley permite. Eso es absolutamente falso, pero lo más grave no es eso. Lo más grave no es eso. Lo más grave es que el señor Romero ha agarrado el dinero de los ahorristas, de los inversionistas, de las AFPs, de los asegurados. Ha tomado ese dinero, ha fraguado la contabilidad, es decir, ha mentido en la contabilidad para poder luego transformar ese dinero en efectivo y entregárselo a Keiko Fujimori. Yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer algo así sin violar la ley? Si en el Perú, en una ventanilla, usted quiere retirar o depositar 10 mil dólares, tiene que llenar 40 páginas para justificar el origen y el destino de ese dinero porque usted es sospechoso de narcotráfico, de lavado de activos. Si mueve más de 10 mil dólares en efectivo. Y si usted echó lo peor, porque lo mira como si fuera un narcotraficante y no toman en cuenta que la inmensa mayoría de peruanos son pequeños empresarios que viven de la venta en gran parte en efectivo. El 75 por ciento de la economía se mueve así, pero no. Como es Dionisio Romero, él puede mover 3 millones 650 mil dólares sin que nadie le pida una declaración, sin que la unidad de inteligencia financiera detecte nada extraño, sin que la superintendencia de banco y seguros tenga nada que decir. El origen del dinero puede haber sido legal, pero desde el momento que para ponerlo en las manos en efectivo de Keiko Fujimori se viola la ley, ese dinero se convierte en ilegal. Porque el destino que se le dio a ese dinero no es el que está registrado en la contabilidad de las empresas de las que lo sacaron. Mintieron, le robaron el dinero a esas instituciones para poder entregarlo a las manos de Keiko Fujimori. El dinero no era legal, señor Romero. Usted lo convirtió en ilegal con su actuación. Dionisio Romero Pauletti ha cometido delitos muy graves. Pero no solamente eso, sino que Dionisio Romero ha traicionado la confianza de los accionistas, de los ahorristas, de los aportantes a las AFPs, de quienes han comprado seguros en su compañía de seguros. Es decir, ha traicionado la confianza del país con su actuación y merece el más severo de los castigos, no solamente de la ley, sino moral. Sobre todo de una institución que durante décadas ha pretendido enseñarnos a los peruanos lo que son los valores, los principios que deben regir de una manera ética nuestras vidas. Cuando lo que están haciendo, porque eso es lo que demuestra la actuación del señor Dionisio Romero Pauletti, es que en el Perú se compran los presidentes de la República. Una vez más, el sistema es absolutamente perverso. Las empresas invierten en las campañas electorales de los candidatos para comprar sus voluntades, para que cuando lleguen al poder gobiernen no en función de los intereses de los ciudadanos que ilusos pusieron sus ilusiones en los candidatos y sus esperanzas en los candidatos, sino que esta gente va a gobernar en función de los intereses de sus oficiadores electorales, que además no se detienen si necesitan pagar comisiones ilegales para tener accesos a obra pública, como en el caso del Club de la Construcción, como en el caso de las concesiones de todo tipo, porque así se ha gobernado el Perú durante décadas y esto tiene que terminar. Pero el problema es que no es la primera vez que un miembro de la familia Romero está involucrado en un escándalo. Lo pasaron por agua tibia, pero Dionisio Romero Seminario, padre, el padre de Dionisio Romero Pauletti, estuvo sentado en la salita del CIN, arreglando con Vladimiro Montesinos un problema y no sabemos si otro, porque de ese sí hubo registro, que era el problema de Jaidú, cuyos propietarios estaban acusados de estar involucrados en el narcotráfico, pero esta gente le debía un mundo de plata al banco de crédito, entonces era debido muerte para el banco de crédito que Jaidú no deje de operar y eso se arregló en la salita del CIN. Eso fue una transacción, eso fue un arreglo, eso fue una violación de los procedimientos de nuestro sistema de justicia y no pasó nada, no pasó nada, pero esta vez, esta vez la historia no se puede volver a repetir, porque lo que tenemos al frente una vez más es no es solamente a una clase empresarial sentada en el banquillo de los acusados como merece, dirigentes de una clase empresarial que están sentados en el banquillo de los acusados como merecen, sino que tenemos revelado y hay que insistir sobre eso, un sistema perverso de compra de políticos a través del financiamiento de campañas y de pago de comisiones ilegales para acceder a obras públicas y concesiones y un ejemplo de ello es lo que está pasando esta semana. Casi todos los empresarios importantes del Perú están reconociendo que aportaron directa o indirectamente a la campaña electoral, que la mayor parte de ellos lo hicieron en efectivo, violando todas las leyes que nos reclaman a los ciudadanos cumplir. Es una cosa increíble lo que está pasando, pero no solamente eso, sino que tenemos al frente el argumento de que en determinado momento se juntó dinero en la CONFIEP para legalmente hacer una campaña en defensa del sistema económico que tenemos contra la amenaza del chavismo, pero en términos reales ¿qué era? Por favor, eso era apoyar a Keiko Fujimori contra Ollantumala. Eso era y no otra cosa, por más que traten de envolverla como la quieran envolver. Y a eso hay que sumarle el club de la construcción, que son unos sinvergüenzas que deberían estar todos presos y no están presos porque en el Perú no solo los políticos tienen precio, los jueces tienen precio. Porque conforme avanza la investigación va quedando claro que el sistema era casi perfecto. Se juntaban los miembros de este club de la construcción, se repartían entre ellos las obras para lo cual pagaban toda la misma comisión ilegal del 8%. Hoy te toca a ti hermanito, mañana me toca a mí. Todos participaban en las obras públicas pagando 8% a 9% de comisiones ilegales. Y ese sistema perverso que debería ser seriamente castigado por la cantidad de dinero que ha significado el perjuicio para el Estado peruano por los sobrecostos que ha implicado para la realización de obras, muchas de las cuales incluso ni se han terminado y están tiradas y abandonadas. No recibe ningún castigo, ninguno de ellos tiene prisión preventiva, ninguno de los miembros del club de la construcción porque insisto, lamentablemente en el Perú no solamente se compra políticos, sino insisto se compra jueces. Y debo lamentar decirlo, no solo jueces, también se compran líderes de opinión y periodistas. Acá no puede haber medias tintas, acá no puede haber agua tibia. Estamos hablando de un asunto sumamente grave, sumamente grave, que es la revelación del comportamiento de los dirigentes de la clase empresarial peruana, que no solamente se ha caracterizado por ser egoísta, por ser frívola y por ser ambiciosa hasta límites pecaminosos y de preocuparse solo por su bienestar en un país donde ha crecido en términos macroeconómicos, pero donde la inmensa mayoría de la población sufre las carencias de los servicios más elementales. Pero eso no le importa a esta gente porque está preocupada solo por ella y por su privilegio, sino que además porque estos serían, digamos, defectos éticos y morales. Estamos enfrentados a una clase empresarial dirigente que es inmoral, que es corrupta y que es carente de valores y que merece ser castigada con todo el peso de la ley. ¿Hay empresarios peruanos decentes? Por supuesto que sí. Es la hora que den la cara y hablen claro y hablen claro, porque el peor, el peor de los comportamientos en estas circunstancias es el justificar lo que gente como Dionisio Romero ha hecho con el Perú. Y lo que han hecho es traicionar al país, traicionarnos a todos los peruanos.